En la noche sueño contigo y de mi mente no puedo sacarte Y dime tan solo como hacer para poder olvidarte De tus besos escaparme, porque me vuelve loco esta maldita situación En la noche sueño contigo y de mi mente no puedo sacarte Y dime tan solo como hacer para poder olvidarte De tus besos escaparme, porque me vuelve loco esta maldita situación La situación nena es que ya no puedo olvidarte So dime como puedo hacer, por ti respiro y si no estas aquí conmigo me moriré Porque no tengo tu querer, a Dios le pediré que vuelvas a mi lado No se porque de ti estoy tan enamorado, será por el beso de aquel día Y no puedo esperar en el momento que seas mía En la noche sueño contigo, te juro que yo hago lo que sea por estar contigo Nena, y se que estoy arrepentido, volveré a ser aquel que ilumina tu camino Dime una vez si te hice mal, yo espero que pronto o mirado tu te quedarás No lo pienses más, que como ladrón en la noche a tu corazón voy a llegar Nena, no lo pienses más En la noche sueño contigo, y de mi mente no puedo sacarte Y dime tan solo como hacer, para poder olvidarte Y dime tan solo como hacer, para poder olvidarte De tus besos escaparme, porque me vuelve loco esta maldita situación No puedo respirar mi vida sin ti, sin aliento me deja, que puede pasar Si este aire no me da, que puedo hacer viendo el control si tu no estas Ya no puedo con este silencio, no hagas que tenga que pagar este precio De no tenerte conmigo, no soy nada si no es contigo En la noche sueño contigo, te juro que yo hago lo que sea por estar contigo Nena, y se que estoy arrepentido, volveré a ser aquel que ilumina tu camino Dime una vez si te hice mal, yo espero que pronto o mirado tu te quedarás No lo pienses más, que como ladrón en la noche a tu corazón voy a llegar En la noche sueño contigo, y de mi mente no puedo sacarte Y dime tan solo como hacer, para poder olvidarte De tus besos escaparme, porque me vuelve loco esta maldita situación En la noche sueño contigo, y de mi mente no puedo sacarte Y dime tan solo como hacer, para poder olvidarte De tus besos escaparme, porque me vuelve loco esta maldita situación En la noche sueño contigo, en la noche sueño contigo Gracias por ver el video